Pero empecemos hablando de juegos bolivarianos y de la buena actuación peruana en el badminton. Se arrasó casi con todas las medallas de oro, solo nos faltó el singles varones. Veamos el reportaje que nos trae Carlos Peralta con esta buena actuación del badminton, donde se obtuvieron al final 4 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. El badminton peruano en los juegos bolivarianos es una de las disciplinas deportivas más laureadas. En la jornada final nuestros representantes sumaron 3 medallas de oro. En dobles mixtos, Luz Hornosa y Andrés Corpancho se impusieron a los también peruanos, Katherine Winder y Mario Cuba, obteniendo el disco dorado. Fue bastante difícil, pero lo conseguimos al final. Fue bastante trabajo y dedicación, pues logré mi objetivo. ¿Qué tal la cohesión con tu pareja? Pues muy buena, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos fuera de la cancha también. Y el estilo de juego de ella es bastante a lo que me gusta a mí jugar. Entonces hemos coincidido bien en la cancha. Y bueno, ese es el resultado de la medalla, ¿no? ¿Así que el badminton siempre da la cara a favor del Perú? Siempre, siempre que jugamos un campeonato internacional traemos medallas, siempre. Por eso necesitamos apoyos, apoyos para la federación, apoyos personales. Yo estoy compitiendo para las olimpiadas, voy a jugar juegos panamericanos, torneos internacionales y quiero olimpiadas, obviamente, en el 2016. A su vez, en dobles varones, el primer lugar en el podio fue para la dupla conformada por los guatemaltecos, Lesbín Marroquín y Keimar Kumbler, quienes dejaron con la presencia de plata a nuestros compatriotas Mario Cuba y Martín del Valle. No se pudo hoy día, los otros jugaron muy bien y no se pudo. Queda el sin sabor, ¿verdad? ¿En qué crees que radicó la victoria de este equipo guatemalteco? Bueno, han sacado demasiado bien, yo la verdad tengo que practicar un poco mi saque porque no he estado tan sólido durante todo el campeonato y eso, por más que no se crea, tú fallas un saque y es un punto para el otro, es como que rally point. Entonces, como que el saque, en verdad, es fundamental en una definición en la cual, por ejemplo, el primer set que fue 21-19, ahí los saques pueden hacer la diferencia. En cingles damas, la juvenil Daniela Macías impuso su clase ante la guatemalteca, Nicte Sotomayor. ¿Qué crees tú que radicó tu triunfo? Bueno, entrenar fuerte, hemos estado preparándonos para este campeonato y nada, jugar con tranquilidad y mucha garra. Luego en dobles damas, Luz Hornos y Katherine Winder lograron imponer colisiones ante la pareja guatemalteca, que fue un duro rival, en especial en el segundo set que terminó, 21-19. Un partido súper reñido contra las guatemaltecas, eran unas rivales muy exigentes, volvían todas las plumas, más que nada súper correlonas y estábamos un poco nerviosas al final porque nos faltaba meter solamente un punto y no queríamos irnos al tercer set porque ya teníamos todo un cansancio acumulado, pero bueno, por suerte nos pusimos a defender, defender, al final atacar y conseguimos el triunfo. Bien emocionadas, una medalla de los Juegos Bolivarianos siempre, es una alegría y una emoción para todo, para todo el Perú, y felices de haber ganado y ojalá que les guste a todos porque para eso hacemos el deporte y para eso jugamos. ¿Qué pasó en ese segundo set, Katherine, que casi se les va de las manos? Nos pusimos nerviosas, o sea, al comienzo íbamos uno a uno, uno a uno hasta que nuestro entrenador nos dio una muy buena técnica que fue sacarles al back y ahí pudimos remontar hasta el 2015 y ahí es los nervios y la ansiedad de meter ese último punto que hace que te pongas un poco nerviosa, fallar. Ellas también nos metieron unos cuantos puntos que estuvieron buenos y nada, y nada. Y nada, la desesperación de que ya solo te falta uno y tú dices ya hemos metido mil puntos en todo el partido, es solo uno más del millón que hemos metido, pero siempre es el que más cuesta. El técnico español José Crespo resaltó los números positivos del equipo peruano en estos Juegos Bolivarianos, donde una vez más nuestro badminton nos regaló alegrías a Granel. Había en Juegos seis medallas, una por equipos y cinco en el torneo individual y Perú ha ganado cuatro, pues creo que es para estar contentos. Y como le decía a algún compañero vuestro, bueno, en las otras dos hemos hecho final. Perdón, en singles hombres no, en una final y en otras dos semifinales. Entonces creo que hemos estado arriba en prácticamente todo, ¿no? Ya siendo súper exigentes, pues hemos tenido hasta mala suerte en alguna de esas semifinales, ¿no? Pero cuatro de seis es para estar bien contentos.